¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a Dragon Ball Sparking Zero y hoy estamos aquí para decir la historia de Gohan, donde vamos a ir a la saga de Majibu, así que comenzamos de una vez, que por cierto pueden ir al canal a disfrutar de la saga de Cell y comenzamos ahora sí. La batalla con Cell ya quedó atrás y Gohan ahora asiste a la secundaria en la lejana ciudad Satán para convertirse en un investigador. Disfrazado como el gran Saiyaman, amante de la justicia, Gohan se esfuerza para ocultar su verdadera identidad mientras derrota a los maleantes, parece que a Toriyama le gustaba a los pavos reños, ¿no? Pero un día, Videl, la hija de Mr. Satán, descubre su secreto. Videl amenaza con revelar la verdadera identidad del gran Saiyaman si éste no participa en el próximo torneo de las artes marciales, a lo que Gohan acepta. Goku se entera en el otro mundo y anuncia que también participará en el torneo de las artes marciales y que regresará a la Tierra por solo un día. ¿Te imaginas que Goku esté viendo todo lo que hace Gohan? Complicado, complicado ahí. Gohan está feliz de saber que se reunirá con Goku después de tanto tiempo y empieza a entrenar con Goten como preparación. Uy no, momentos censurables de Dragon Ball. Mientras ve cómo sufre Videl en su pelea contra Spopovich, Gohan se estremece de rabia. No me gusta esto. No fue gran cosa, pero no deja de ser una ráfaga de energía. Es verdad. Que no te cañes. No se arriesgará a que lo identifiquen. Se está conteniendo a propósito. ¿Te imaginas todavía que se está conteniendo? Le está dando paliza a Videl. Sí, pero... ¿Cómo? Hizo algo entre este momento y el último torneo que le dio poderes sobrenaturales. No sé de qué se trata, pero sé que hay algo. Ese Goku. Como si fuera el tipo de persona que se rinde. Videl, Videl, en este caso sí. Sí, por favor no. Ríndete, ahora que puedes. Lucha bien. Pero es hora de tirar la toalla. Sí, ya es verdad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? No, momento fundable. Yo tengo que afundar por esto. Basta. Ya vi suficiente. Ahora te la verás conmigo. ¿Qué crees que estás haciendo? Tranquilízate. No. Gohan de un patadón ya le rompí a todo el cerebro. Pero en fin. ¿Qué se puede hacer? Un momento se llega. Voy a pelear con un Spopovich. No creo. No, porque... A ver. Ah, mira, me da. Me da para escoger. Intentar detenerla. Vamos a intentar detener la pelea allá. Porque somos avesados. Simplemente por eso. Quiero ver. Quiero ver qué pasaba. Si se metía a defender. Ah, mujer. El Gohan. No. Te crees muy grandote. Espera, Gohan. A ver. Gohan. Gohan. Es muy bien confiado, ¿no? Lo bueno. Lo que no sabe es que no siente mi poder. Acabaré contigo. Espera, ya estamos interfiriendo. Esto me imagino que es un Waf. Imagina que me ganes Spopovich. Uy, no, 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 no. Ah, bueno. Si me caigo del... Esto no creo que pase nada, ¿no? No, no. No pasa nada, no pasa nada. Porque ya está en el piso este tipo. Toma, Spopovich. Mira, a puro golpe te meto. Pero ¿sabes cómo te vamos a reventar más? ¡Con esto! ¡Perro! Y con eso ya debería haberle ganado. Pero, en fin. Cosas del juego. Vamos. Un super golpe. ¡Perras! Ahí está, perfecto. Solo puedo hacer ese... Ese... Ese ataque de ráfaga, nada más. En fin. Vamos. Spopovich. Eres de los primeros que golpeo tanto. Es que este juego soy más de técnica. ¿Qué? Quería ganarle. No me dejó ganar. No me dejó ganar a propósito, señores. A propósito, si... Ah, me pasó lo mismo. O tenía que derrotarlo antes con algo, no sé. Cuando llega el turno de Gohan, se convierte en Super Saiyajin en la plataforma. Pero unos instantes después, Spopovich y Yamu se interfieren y le drenan la energía a Gohan, quien colapsa. ¡Uh, no! Gohan le pide al Supremo Kaiosama, que está por encima del Kaiosama, que lo sane. Luego se recupera. Gohan alcanza a Goku y a los demás y siguen persiguiendo a Spopovich y a Yamu. Por el camino, Gohan y sus amigos se enteran de Manjibu y del mago Babidi. Al poco tiempo, se infiltran en la nave de Babidi y enfrentan a sus subalternos. Goku y Vegeta despachan con facilidad a varios enemigos. Ahora es turno de Gohan. ¡No! Oye, me va a tener la mechadita con... ¡Daburado! Gohan, es tu turno. Estás ya al día con tu reje en el entrenamiento. ¿Qué rayos es esto? ¿Estoy yendo al gimnasio? ¡Qué mierda! Lamento decirle que tu muchacho pensó que con la paz podía relajarse. En su estado actual podría derrotar incluso a Udormido. Pero, como vimos con Cell, si pierde los estribos y se enfurece, puede que veamos algo especial. ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos justo con Dragon Ball Taiman que pueden ir a ver los Shorts en mi canal, por cierto. ¡No puede ser, Dabura! Eres bastante hábil para ser humano. Tienes mi respeto, pero lamento decirte que vine a detenerte. ¡Hm! Los jefes deben estar en pánico para enviarte en este momento. ¿Acaso asustaste a ese gusano? ¡Qué patético! ¡Hm! Solo te gusta burlarte, me estás haciendo perder el tiempo. ¡Vamos, todos ustedes, vengan por mí! ¿Cómo que todos ustedes? No lo creo, es mi turno. Yo seré tu rival. ¿Culpa? O sea, Gohan es el nuevo rey demoníaco porque le ganaba a Dabura, ¿no? Ven, Dabura, no te hagas el pendejo, ¿ah? No te hagas el chito. Aquí vamos a hacer ataque tras ataque nada más, diré. ¡No! Maldito Dabura. Tranquila, tranquila, Dabura. Tengo pa' ti, tengo pa' ti. ¡Tengo pa' ti! Ahí está. Pero quiero ver el super ataque de Gohan. Y después ya lo empiezo a golpear a este Dabura. Ah, no me deja. No me deja mi super ataque, ¿no? ¡Uah! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 que ganamos, vamos, que tenemos que ganar. ¡Oh, papá! ¿Para ya será para teletransportarme hasta allá? Igual no importa porque Dabura no va a poder hacer nada. A ver. Ahí está, perfecto. Ahí está. Rentao. Lo bueno de Gohan se te transporta cada rato, ¿no? Ahí está, listo. ¡Oh, no! Perdón, perdón. No tomé tiempo, no tomé tiempo en pensar. ¡Oh! Te gusta, te gusta el golpe, ¿no? Tranquila, tranquilo. Tranquila, Dabura. ¡Toma, toma! ¡Ah! Ya está. La del 8. La del 8. A ver. Oye, no me dejan de hacer mi super ataque. No se vale, ¿ah? Se vale, señores, ¿ah? No me está dejando de hacer mi super ataque. ¿Por qué no me dejan de hacer? ¡Ahí ya! ¡Ahora sí! ¡Uh! Oye, pero... ¡Ah! Ahí está, llévatelo. Bien, bien, bien. Algo, algo ha dañado. Ven, Dabura. Ven, Dabura. Te espero, te espero. Pero quiero hacer mi super ataque. No me dejan. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ahora sí, Dabura. ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Todo lo esquive, ¿verdad? Será una buena pelea. Así dices tú. ¡Uh! ¡Uh! ¡Súper Kameha de Faaaa! ¡A la miercule! Le hago un huevazo. Ahí ya. Todavía puedo contigo, Dabura. Una más. ¡Una más! ¡Venga bien! No te escapes al perro. No te escapes. o te escaparás esta vez por videl por todo el planeta y por mi comida no le esquivó el perro este ya te cagaste te gusta esquivar los ataques no hoy imagino que habrá un guau y si le gana de ahora no la siguiente estrategia de ahora es que va a vivir manipula vegeta gohan y sus amigos abandonan el duelo y van tras bavidi pero bajito logra revivir al absorber la energía del combate de goku y vegeta ojo intenta huir con el supremo kaya sama pero son interceptados y un ataque los manda a volar de recibe un golpe que lo dejen consciente en que ésta llega tras unos momentos y se encarga de pelear como llevo y ahí vuelvo hasta hasta san larry yo vuelvo a tross si incluso tú un kakaroto pero aguja no sabe esta parte porque estaba jateando y que ya está nos saltamos esto porque éste está en amistad y el señor vegetal y ahora sí cuando gohan despierta ve que está en el planeta supremo el supremo que yo sama lo lleva ahí para escapar de la destrucción de bus para derrotar a bus gohan atrae heroicamente la espada zeta que se dice que se concede un gran poder a quien le blanda goku quien está a punto de regresar al otro mundo sigue el kit de gohan hasta su ubicación se ocupa para escapar no cuando gohan y goku prueban el filo de la espada zeta ésta se quiebra y libera el kaya sama anciano que estaba sellado en su interior el kaya sama anciano comienza una extensa ceremonia que le permite despertar los poderes a gohan con su nuevo poder gohan regresa a la tierra no hay mucho mucho en la saga de bu para gohan la verdad poquita pelea la poquita poquita pelea con el plan como es en esta no no es mi papá es mi hermano él está bien que no puede ser si se puede ser pica menos mal que no llegue demasiado tarde ojan que bueno verte que está bien que alegría que no muriera entre comillas estuvo cerca pero su promo kaya sama me salvó y me llevó a su mundo donde están los demás manjibu se los comió están muertos como estaba muy sabroso por los convirtió a todos en chocolate deliciosos uno este momento siempre gusta y quieres enfrentar a manjibu pelear contigo no lo que quiero matarte a muy bien muy bien la recuerda teresa es el que se vive en la tierra secas bu se burla de mí no me dejó la teca la tía bu ya fuiste ya ahorita tengo poder para regalar bu puede ser que me puede ser que me des un golpe por ahí o dos pero tengo poder para regalar no es lo ves le voy a hacer mi super ataque solamente porque tengo respeto ahí está ya ves el super kameha le baja bastante bien 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 ven bu ven vamos yo pelearé mano a mano nada que golpes ya está me cayó uno me cayó uno pero uno es ninguno uno es ninguno ya está un poquito de daño pati sentido salvaje dice que quieres bude todavía me retas no te estoy dando la oportunidad y me retas y faltoso este si me queda retar nos retamos entonces ya está ya al loco esté tan loco ya ahora te acabas no para de cabernos ya como papá 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 te reventamos de robertamos ya hasta allá Toma Bu Está cerca Será una buena pelea ¡No! ¡Maldito Bu! Maldito Bu Esquivador El tío salvaje Y Combinación feroz A ver ¿Cómo va esto? No llevo, ¿no? Vamos Igual te reviento a golpes Así como en la historia de verdad Te reviento a golpes He dicho He dicho que te reviento a golpes No escuchas Ya está Vamos ¡Uu! Toma ¡Uu! Date capa Te no eres rápido No eres nadie ¡Uu! Estoy con el lejo de Gohan Por si acaso A ver Un super ataque Estaría bueno Vamos de frente Vamos de frente ¡No! Ahí está, bien, le di ¡Ya! Tu paliza Pa, 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 pa ¿Qué pasa si lo reventamos, eh? ¿Qué pasa si lo reventamos? Puede ser que le podemos ganar así de una Uy, déjame ganarle Déjame ganarle Porque seguro Se activa algo Una más, una más, una más Una más Bien, le gané ¿Se activará algo por ganarle? Ah, no, no Aunque en la historia de la real también le ganó Así que Gohan logra llevar a Majibu al límite Pero este explota y desaparece Luego de buscarlo por una hora Majibu sorprende a Gohan Y a los demás reapareciendo ¡No! ¡U! ¡Jun! ¡Hum! Que Gohan Gohan también se confía Aquí viene el héroe de la justicia Por alguna razón Majibu empieza a burlarse de Gohan y Trons Abos se fusionan y se transforman en Goten, Super Saiyajin 3 Pero en ese momento Goten, Super Saiyajin 3 y Picoro son absorbidos por Majibu ¡Tambale! Vamos a pelear con este Me había olvidado Me había olvidado que tengo que pelear A ver, ya está Y bueno, la verdad Gohan ¿Qué opinas? Diría que mi estrategia fue un éxito Deberías sentirte privilegiado por presenciar el nacimiento del manji definitivo No tiene ni una pizca de honor Los atacaste por la espalda Pero... Para que no pudieran defenderse, obviamente, ¿no? Es tu culpa, muchacho Se supone que sea un luchador más fuerte del universo Pero tú por alguna manera me superaste Sabía que debía hacer algo Y fue cuando se me ocurrió Si podía absorber a este curioso pequeño fusionado Podría meter mi fuerza Y sería intocable Es real hasta la muerte, dicen Pues parece que tu gran plan no sirvió para nada Para hacerte más listo Un luchador inteligente no le contaría todo esto a tu enemigo Y sí La verdad que eres ser invencible Deberías haber usado algún ataque cobarde para absorberme a mí No Eso fue más estúpido, Gohan No lo has entendido, ¿verdad? ¿Qué? El manji buu anterior te lo dijo Pienso matarte en la batalla No importa lo que tengas que hacer No estaré satisfecho Si no lo hago Muy bien, entonces ¿Quieres pelear conmigo? Adelante No, 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 no quiero pelear Ahora sí Qué pena, así que ser inteligentes Hay que ser inteligentes Que ser inteligentes No Aquí estamos bien, aquí estamos bien Bien Estrategias que aprendía Se llama ser campero Pero No se puede hacer Cuando un enemigo es difícil Tenemos que buscar todas las estrategias posibles Tranquilos, tranquilos, ahí viene No sé cuánto demoran venir Ahí está, que me dé todo el poder Vamos Ojalá le dé, ojalá le dé No Aquí va, aquí va, aquí va Vaya Con buu Con este buu es mejor los ataques así de lejos Vámonos, vámonos Uy, ¿dónde estás buu? Te veo en las sombras ¿Qué te digo? Payaso asesino, te digo Ahí está ¿Qué pasó buu? ¿Qué pasó? No te di la chance No te di la chance Ahí está Rayos, ¿cómo se puede ser tan fácil esquivar un ataque? Uff Bien, le gané, le gané Le gané en ese ataque Ahora buu, ahora buu Ahora buu Aguanta todo tu golpe Aguanta todo tu golpe Aguántalo No sé si tengo tiempo para aguantar O tengo que bajarle cierta cantidad ¿Aca cosa puu? Bien, 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 bien Ese tío salvaje ¿Por qué no se activa el segundo ataque? ¿Por qué no se activa el segundo ataque por cierto? ¿Por qué siempre lo esquiva? Siempre lo esquiva ese es su ataque No, 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 no Me equivoco de botón ¿No? Vamos, bueno, vamos Que le ganó Vamos, que le ganó Vamos, que le ganó Vamos, que le ganó Vamos, que le ganó Bien, bien, bien. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ven, Bu, ven. ¡Eh, Bu! Ya, hay que intentarlo. Si fallo, ya fallo. No importa. ¡Rayo, Bu de mierda! También se esconde. Ahora se quiere ir, ¿no? Ahora se quiere decir, ¿no? Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Ya. Aquí estará bien. A ver, que aparezca el Bu. ¡Ah! No sé si tengo un tiempo o algo. Maldito Bu. No me deja ni cargar energía, oye. Ahí está, ahí está. Le bajalo, le bajalo. Igual tiene la ventaja, sobre todo. Vamos con ataque a Rafa, nada más. El ataque así de cerca no funciona. ¡Ah! Bien, bien, bien. Le di, le di. Ventaja, ventaja, ventaja. ¡Ah! Le di. Quédate ahí, bien, bien, bien. Quédate ahí, quédate ahí, Bu. No vengas. Desaparezca un poco. Quédate ahí, Bu. 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 O ven. Ven, 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 ven. Ven. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Bien. Le damos, le damos. ¡Bien! Ya está. Reventado. Aunque no debería reventarlo porque... Simplemente nosotros no le ganamos a Bu en la historia, de verdad. Ahí está. Ya está, ya. O si le tenemos que ganar, ¿no? No creo, Nika. Nika le tengo que ganar. Ya vamos. Una más. La última. Uy, se recuperó. Se recuperó, ¿no? Pues ya le había ganado, ya. ¿Cómo se ha recuperado? Está chistoso, ¿ah? Chistoso, ¿no? Ya le había ganado y se quiere recuperar. Uf, le bajé poco, le bajé poco. No me hace nada tu tanque hoy. Perro. A ver, ven, ven. Tengo el buggy. Uh, ya está, ganado. Listo. Pero no le tenía que ganar. En la historia yo no le gano. En fin. ¿Qué se puede hacer? Cosa de... Dragon Ball Asperger in Siri. El Dalito, no. ¡No! A ver. Poja está teniendo dificultades en la pelea. Cuando aparece Goku tras recibir la fuerza vital del Kaiosama anciano. Además trae los Potala para funcionarse. Sin embargo, Gohan no logra atrapar a los Potala que su padre le lanza. Aprovechando la distracción de Gohan, Majibu lo absorbe. Es entonces que Goku siente un Ki familiar que acaba de llegar a la tierra. Usando la teletransportación se dirige a la fuente del Ki en busca de ayuda. A ver, ya está, se fusiona y todo. Pero eso no importa porque no es parte de la historia de Gohan. Eso no importa señores. Vegeta regresa de nuevo a otro mundo por solo un día para fusionarse de Goku. Y convertirse en el guerrero más fuerte que alguna vez ha conocido a Vegito. Pese a absorber a Gohan, Bu es superado fácilmente por Vegeta. Pero para salvar a sus amigos, el Saiyajin fusionado permite que Bu lo absorba. Ya está. Gracias a Goku y Vegeta, Gohan y sus víctimas de Majibu se salvan. Como resultado, Majibu se transforma y libera una enorme ola de Ki. Gohan y los demás no logran regresar a tiempo de la teletransportación de Goku. Y terminan siendo aniquilados junto con el resto en la tierra. ¿Qué? Sin embargo, gracias a las acciones heroicas del equipo. La tierra y su gente vuelven a la vida después de ser eliminado. Y en su lugar es Majibu el que muere. La paz reina en la tierra una vez más. Listo. Acabamos creo con la historia de Bu. Me parece que sí. Puede ser. Listo. Tenemos aish. Papayish.